Este es el corte informativo de la verdad del centro. Historia de vida. El ingeniero Huitlágua Pérez Cerros, presidente del grupo Mainsteel, en entrevista con Rodolfo Franco para el programa Diálogo Franco, comentó acerca de su trayectoria de críticas, discriminación, falta de apoyo y riesgos que tuvo que superar para lograr llegar a ser el empresario que es hoy en día, poder brindar soluciones y propuestas de mejora a nivel nacional e internacional, además de invertir por un México innovador. Realidad mata informe de gobierno. El maestro Luis Estrada Estrafon, director del SPIN, taller de comunicación política, en entrevista con Rodolfo Franco para el programa Diálogo Franco, realizó una crítica al segundo informe de gobierno del presidente López Obrador, en la que destaca que su discurso fue predecible al decir los compromisos de su gobierno para establecer la base de la 4T se ha cumplido. Compromisos que no hay manera de comprobar y que siguen dando más afirmaciones falsas. La realidad de género podría caerse para el 2021. Alejandro Viedma Velásquez, diputado y consejero de Morena ante el INE, en entrevista con Rodolfo, Franco para el programa Diálogo Franco, dijo que el Senado de la República es quien trata de detener la autonomía de los estados al darles la libertad de determinar las condiciones de ley de paridad de género. Morena no tiene ninguna preocupación ante la resolución de la impugnación, ya que tienen candidatas fuertes con las que aseguran ganar más de la mitad de las gobernaturas para el 2021. Prima de AMLO ha sido beneficiada con más de 36. El periodista Loret de Mola ha revelado que la empresa propiedad de Felipa Guadalupe Obrador Olán, prima hermana del presidente Andrés Manuel López Obrador, ha sido beneficiada con contratos de Pemex por más de 365 millones de pesos. Nuevo León también cerrará negocios ante la gran cantidad de contagios. Debido al incremento en el número de contagios, la Secretaría de Salud de Nuevo León anunció el cierre de comercios los fines de semana, además de restringir la venta de cerveza. Permanecerán cerrados bares y cantinas, billares, carreras de caballos, antros y centros nocturnos, albercas públicas, estadios, guarderías, clases presenciales y salones de fiestas infantiles. El precio del dólar hoy, 4 de diciembre del 2020, se mantiene en 20 pesos en promedio en sucursales bancarias, en la calle, oficina, en transporte, en la tiendita, en el banco, en el parque, supermercado, en la esquina, en las plazas, centros comerciales, en el fútbol. Donde sea, toma distancia. Ayuntamiento de Aguascalientes. Este fue el corte informativo de La Verdad del Centro. Para mayor información...